Todas las listas se abrieron las puertas En el cuadragésimo octavo clásico Gustavo J. Sanabria de la temporada 2023 Va y destaca por líneas internas El 2.000 chiquitina con pescueso en la punta sobre Paomi Polis En el tercero se acomoda de Queen Nani, cuarta por la baranda lo hace amasallante En el quinto y último está cerrando Filomena Pero del primero al último lugar hay tan solo tres cuerpos Giran el primer codo para dirigirse a la recta de enfrente Mi chiquitina ha estado mirándoles con Francisco Quevedo Paomi Polis al medio cuerpo con Jonathan Aray en el segundo A dos de la delantera en el tercero de Queen Nani Avanzando con Joan Arangura en la cuarta colocación para Filomena con Robert Capriles Y en el último lugar está quedando amasallante Del primero al último hay unos cinco cuerpos Dejaron 23 segundos, dos quintos en el primer cuarto de milla La media milla en 51 exactos Es el clásico Gustavo J. Sarabria de la temporada 2023 Mi chiquitina sigue liderando el grupo No la deja escapar al medio cuerpo Paomi Polis En el tercero ya mueve Capriles Pasa de un viaje a esa posición con Filomena De Queen Nani está en el cuarto amasallante Queda en el último lugar Restan aproximadamente 800 para la sentencia Mi chiquitina ha estado mirándoles Paomi Polis en el segundo, se sigue acercando Filomena El tercer puesto lo tiene por la parte exterior de la Kencha Avanzando de Queen Nani Continúa abasallante en el último lugar Restan 550 para la sentencia Los 1.200 en 1.16 segundos, dos quintos Mi chiquitina al frente Se lanza de Queen Nani por fuera y por dentro Lo hace abasallante Cuando enderecen ya en terrenos de la recta definitiva En el clásico Gustavo J. Sarabria del 2023 De Queen Nani en el centro de escuela Se va al frente De Queen Nani está pasando a dominar Y chiquitina no se reinde adentro Y vuelve en contra de la puntera De Queen Nani domina Y chiquitina para el segundo Para el tercero abasallante La experiencia de Joan Aranguren con Miche El 4 de Queen Nani Sobre La llevo a mi chiquitina en el segundo Para el tercero abasallante Cuarta arriba Filomena y última Paomi Polis Bien se impone en gran carrera de Queen Nani Número 4 Pupila de Yanir Hurtado Con la monta de Joan Aranguren Es una extraordinaria prueba Esta tercera carrera del día domingo Vemos la emoción De Joan Aranguren Estrechándose la mano con Francisco Quevedo en gran carrera Vemos los parciales Los primeros 400 los pasaron en 25-2 No más esperas para cobrar tus tickets ganadores No más esperas cuando recargues y retires No más condiciones en los límites de retiro y recarga Escúchame bien lo que te voy a decir Con Apuestas Royal todo es automatizado Recarga y cobre su dinero cuando quiera Como quiera y donde quiera Impresionante ¿verdad? Así tal cual como lo escuchas Disfruta de Pipismo Internacional Con la aplicación número 1 En la categoría de Casino Hipódromos en los Estados Unidos Te lo tengo Los de Francia Te los tengo Irán Te los tengo Nueva Zelanda Japón Reino Unido Te los tengo Además puedes ver la carrera que apostaste En vivo En tiempo real Todo esto en www.apuestarroyal.com O descarga la aplicación Ruleta Royal